¿Quién es este hombre? ¿Qué hace con Macarena Vélez? Pues Carlos Morales no es ajeno a la farándula Lorcha y los líos policiales ¿Y qué hace con Macarena Vélez? Por supuesto que nos comunicamos con ella ¿Y saben qué nos dijo? Hola, somos amigos y... ¿Amigos y qué? ¿Y qué? Por favor, Maca, ahí no es hija Y es que a sus 30 años quizás no sabe en qué andaba este hace 10 años Hurto agravado, apropiación ilícita común Carlos Morales buscan acusado de estafa por artistas de Esto es Guerra y Combate Carendejo, Carlos Morales Meléndez, su ex manager, fue detenido por la policía Carendejo lo consideraba su amigo, su representante y hasta los relacionaban sentimentalmente Sin embargo, la chica reality rompió palitos con él por una rugaza del ex manager Otra víctima de Carlos Morales habría sido Tefi Valenzuela quien no solo lo acusó de estafa sino también de agresión Él dice, ay, me he enterado que estás hablando mal de mí Cuidado con lo que estás hablando, Estefan Y ahí me empieza a amenazar En ese entonces la Valenzuela contó que Carlos Morales intentó algo más con ella Pero que ella se negó No solo chicas reality se vieron perjudicadas Organizadores de conciertos como Nilber Huarac también ¿Le habrá devuelto sus 65 mil soles? A Carena, bastaba con googlear O si no, el preguntarle a Carendejo, Tefi Valenzuela o Michelle Zoyfer Poder judicial del Perú Juzgado condena a cuatro años, seis meses a Carlos Morales Meléndez por estafa Estefan y Valenzuela también fue estafada y hasta agredida por ex manager de Carendejo y Michelle Zoyfer Pero se nos hace más conocido aún Porque nos acordamos de ese señor a quien vimos junto a Yamila en el aeropuerto de París Se le parece mucho, ¿no? No se me captó con nadie Estaba en el aeropuerto Ya nadie puede pasar a mi costado porque ya tiene que tener algo conmigo No voy a contestar a programas que venden noticias falsas No pienso perder mi tiempo ¿Pasar a mi costado? Quizás a su costado en el counter de la aerolínea Porque coincidentemente y por cosas de la vida Carlos Morales estuvo por Francia por los mismos días que Yamila la Habred ¿Cómo figuran en sus registros migratorios? ¿Será Carlos Morales aquel hombre parado junto a Yamila? Esperemos que no Y que solo se trate de una coincidencia Bueno, ya se lo contará Macarena Quien resultó ser su amiga Hola, somos amigos Y me está asesorando justo por unos temas de chamba que estoy viendo Esperemos que Macarena No se lleve una desagradable sorpresa Ahí le estaba asesorando en el rooftop del hotel ¿El qué? Le estaba asesorando unas cosas de chamba en el rooftop del hotel Entonces, ahí estamos viendo a la acompañante de Macarena Vélez ¿No? Un poco de su pasado Que este sí vale la pena conocer ¿No? Este... ¿Qué te podemos decir? Antecedentes penales ¿No? Entonces ¿Será por eso O por una coincidencia tremenda del destino? Coincidencia Coincidencia Que Yamila la Habre No quería Que nadie sepa Andaba así Cubierta ¿No? De undercover Andaba ¿No? Ella Queriendo pasar inadvertida Ambos con gorra El mismo mostrador Lente, gorra Claro, no eran dos señoritas atendiendo a dos personas Y en París ¿No? Entonces Puede ser ¿No? Pero justo dos peruanos Justo Carlos Morales Justo ella El mismo día que él Salieron con destino Francia Coincidencia Rodio Claro Hay coincidencias Existen las coincidencias ¿No? Sí ¿Tú crees que esta puede ser una de esas coincidencias? El destino que hace parecer Todo algo Y termina siendo todo lo contrario Es más pensador Sí Es coincidencia Puede ser Ahora Yamila Por sincera No se le conoce Eso también ¿No? Por negadora serial Más me inclino Pero Ella es la única que tiene la verdad Que nunca dice ¿No? Si nos pregunta la Sofía Franco A ver si le decía la verdad Cuando le hacía preguntas Con respecto a Álvaro Paz de la Barra ¿No? Entonces ¿Qué tal las compañías? A mí Pero Macarena se está asesorando ¿De qué? Es una persona que no sé Si sea muy exitoso ¿No? En lo que hace Porque terminó mal ¿Terminó mal? ¿Terminó preso? Por eso pues terminó mal Bueno Ahí tienen Esa es la compañía de Macarena Vélez Y al parecer Todo hace indicar Sería La compañía De la Dajabre ¿No? Te diría Hay que preguntarle Pero que no va a responder No va a responder No, no Porque ya no tiene bloqueado de todo Pero yo te dije Que eso era lo que le había molestado ¿Te acuerdas en su momento? Para mí que ella no No la abusaron de París Porque además nunca aclaró Ajá Nunca llamó a No, dijo que era alguien de coincidencia Siempre se tomaba todo con humor Y esta vez llamó Habló con la producción Contactó Y era de Correa Siempre ha sido como una persona Que se ríe de todo De todo Ajá Y esta fue la vez Que más la vimos reaccionar Sí Y a raíz de ahí Es que ella cambió Y no me asocien Y no me asocien Y no me asocien Era un señor que costó rapidito ¿No? Y mira Quien resultó ser Quien resultó ser Bueno Aparentemente Podría haber Resultaría Siendo Ya La compañía La compañía que tiene ahí al lado Con ese historial Pues sí vale la pena Conocerse ¿No? Y ellas también están grandes No creo que no sepan ¿No? No Macarena estaba Más entretenida en su teléfono Ahí puede googlear Carlos Morales Y te sale todo Te sale todo A ti que te encanta andar ahí En línea Averiguando